Enfocarnos, no enfocarnos en este partido que viene, sabemos que es crucial, sabemos que de aquí tenemos que levantarnos y hacer la mayoría de puntos de aquí a final de torneo. Pues creo que es el dar el poquito, se puede decir el extra, porque quieres mostrarte, a lo mejor quieres hacer algo más para poder llenarle el ojo y poder jugar con él también. Es un tipo con carácter fuerte que sabemos que nos va a venir bien, sabemos que es un tipo que se va a matar en la cancha igual que nosotros y lo hemos recibido de la mejor manera. Creo que no estaba muy chico como muchos jugadores, como muchos deportistas que empiezan desde muy niños. Si no mal recuerdo fue desde los 7 o 8 años, 7 o 8 años cuando estuve en un equipo profesional, se puede decir. O sea, ya en una liga con algo más constructivo que en un equipo cualquiera de barrio que podía jugar en una cancha de piso o algo así. Creo que 7 o 8 años fue mi primera experiencia con un grupo ya unido, con un grupo ya con alguien al frente. Y nada, creo que desde ese entonces supe que lo que yo quería era ser futbolista, consolidarme en primera edición. Primero consolidarme en primera edición. Mi sueño siguiente es poder ir a selección mayor y ahorita que estoy en sub-20 de selección ir al próximo mundial. Y después de ahí como todo jugador piensa, poder ir a Europa. Y después de ahí como todo jugador piensa, poder ir a Europa.